Bueno chicos, aquí me tenéis haciendo, aquí vamos a hacer una estufa rusa que hace un montón de frío y la luz es que ya no hay quien pague la electricidad, eso es que es el robo de la historia, una cosa que es gratis y que nos estén sableando así, pero bueno, aquí vamos a hacer una estufa rusa que con cuatro palitos vamos a tener la calefacción y eso, voy a intentar aquí hacer un invento que tengo en la cabeza a ver como me va saliendo la marcha, ya sabéis. El tema está en hacer como un horno, lo veis, aunque esto es el asiento para ahora ya empezar a hacer lo que es la estufa, esto es como si dijésemos una preparación para asentar ahora la obra, ya veis el ladrillo, lo veis, ladrillo refractario, ¿por qué? Porque este ladrillo es el que guarda mucho la calor, o sea, de momento vamos a hacer esto, pero mi invento, o sea, el invento total sería luego adaptarle eso, una pequeña resistencia, que es eso, energía, en un ladrillo de estos lías un, digamos, un hilo de cobre y lo enchufas por las dos puntas y ya tienes una resistencia, o sea, es así de fácil, eso es una estufa. Entonces, una vez que estuviese hecho, ya, pero claro, es lo que os digo, de momento va a ser con madera, va a ser un tipo de estufa horno con madera, porque claro, si tengo que apagar la luz, estoy perdido, lo que quiero es ahorrar, entonces la madera, pues eso, nos vamos por ahí al capo, recogemos cuatro palos, cuatro historias y con eso nos vamos a ir apañando, al margen que esto, por lo visto, calienta que te cagas. Yo más o menos en la historia, porque chimeneas y tal, hogares de estos de ladrillo de este, se han hecho, he hecho mucho, pero nunca he hecho una estufa de esta, una estufa que llaman rusa. Entonces, el tema está en eso, aquí hemos hecho el asiento, ya veis, ahí he puesto esos sobrebustos, hacen un pequeño asiento, haces una bancada, que se llama esto, ahora le voy a poner un mallazo ahí, una malla para que lo que es el mortero que encima se quede todo hecho un cuerpo. Los materiales, ya os digo, son ladrillos refractarios, bueno, estos son los que ya conocéis como bardos, pero bueno, aquí les he puesto un par de hiladas, se los he puesto de, digamos, de punta, de plano, no los he puesto como normalmente se ponen, aquí estoy, y ahora ya arrancaré la obra desde aquí para arriba. Ya os digo que son ladrillos refractarios, el cemento, pues, y cal, cal hay de dos formas, aquí pasa como con la harina, si la matan mucho es esta cal, que sirve para todo esto, y luego está la cal viva, que es eso, cal la que se hierve al echarla en agua, que vale para eso, para blanquear, ya habéis visto, por ejemplo, en Andalucía, por aquí, por esta zona de la mancha, estas casitas blancas que hay, todas las casitas blancas, eso, son encaladas con cal. Y el tema está en eso, o sea, para que el mortero sea, eso, un poquito, como digamos, refractario, un poquito para aguantar más la calor, que no se quiebre y tal, pues, se le echa cal, mitad y mitad, más o menos, de cal y cemento, y eso, luego hacer mortero, tampoco hay una medida exacta, es hacer mortero, el que tenga una idea de cómo se hace el mortero, pues, eso, es que se quede un poquito, que tenga color, que se quede amasadita la masa, y ya está, es según el tipo de arena, os lo digo más bien por eso, porque la arena no es igual una que otra. Y, bueno, el tema está en esto, muchachos, aquí vamos a ir guardiandillo, ya sabéis, y vamos a hacer aquí nuestra estufa ruta. Este ha sido el primer paso, este ha sido, ya os digo, aquí estamos preparando.